No puedo dejarte preguntar por el escándalo de la semana, Viviana Canosa. Una vez más ha dado la nota, ella que es llamada, mandada a hacer. Ella no se va sin que la echen, pero no se va en silencio, nunca en silencio. Trabajaron mucho ustedes con ella, la conocen, la conocés mucho, Adrián. ¿Cómo pensás que va a terminar esto? No, primero, obviamente, más allá de cualquier cosa del show televisivo que está, personalmente creo que hubo un acto de censura, o por lo menos de censura previa. Entonces eso es como desagradable. Después Canosa lo capitaliza para convertirse en eje y estar en el centro. Y creo que va a terminar una larga batalla judicial con respecto a cumplimientos de contrato. No es tan fácil que alguien salga de un lugar y se meta en otro tan rápidamente. Va a ser largo esto, no va a ser tan corto. Ganamos tiempo, sin ella un tiempo, ganamos tiempo. Entre cosa y cosa, hasta que decide dónde va, hace el juicio, recibe el contrato, son días ganados para las comunidades minoritarias, sobre todo, que son muy castigadas por su discriminación. Así que son días ganados. Día ganado, día salvado. Bueno, y el escándalo también fue el tema de la mucama de Wanda Nara. La uruguaya, Carmen, la mucama de Wanda. La mucama de Wanda, la otra Carmen. Porque, viste, para nosotros Carmen es Barbieri, nada más. Pero bueno, ahora llegó al país, hizo declaraciones fuertes, juega el canto, cuando le hace juicio. Viste que es difícil que Wanda termine bien con el servicio doméstico. En algún momento los... Han revivado cosas en el espectáculo que venía muy pachucho, ¿no? Vino bien, sobre todo, viste, cosas, divorcio, no divorcio. Son títulos. Canosa, Wanda, nos dieron vida. Nos dieron a dar vida a un género que estaba boqueando. Viste, pero es así. Nunca quedaron por muerto el chimento. No hay tema y de repente te salen cuatro juntos y zafás. ¿Se creen a Carmen o a Wanda? No, siempre se le va a creer al más descuidado. Siempre se le crea al laburante. En la patronal nunca tiene razón. 500 dólares por mes, ¿qué te parece? Para ir a trabajar a Italia. Qué rata, Wanda, qué rata, rata. Y por eso son millonarios, porque son ratas. Porque no pagan. ¿El millonario no pagaba? ¿El millonario? Es millonario porque no paga nada. Obvio. Es la única forma de ser millonario. Son muy austeros los millonarios, muy austeros. Son canjes, mucho canjes. Ah, ¿dónde viste un millonario despilfarrado? No, no, no. No despilfarra la basura. Bueno, chicos, que sigan con el éxito que están teniendo. Los veo todos los días y es espectacular el programa. Sí, lastima que vas a otros programas mucho vos. No me invites vos. Está muy bueno. No, siempre. Aparte, para que todos sepan, ella es la auténtica escandachuda. Es la gran escandadura. Escandachuda. Es el señor de las escandachudas. Ella es. Un saludo. Siempre. Está. Gracias por ver el video.